¡Aquí que me diste tu vida, tu amor y tu espacio! ¡Aquí que crezca en tu vientre, tu amor y cansancio! ¡Aquí que peleaste con uñas y tiempo, valiente en tu casa y en cualquier lugar! ¡A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín! ¡A ti te dedico mis versos, mis servis, victorias! ¡A ti mi respeto, señora, señora, señora! ¡A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas! ¡A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi amor y cansancio! ¡A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi amor y cansancio! ¡A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi amor y cansancio! A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que guardaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel querumín A ti te dedico mis versos, mis semis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga, garganta, su nombre es mi madre A ti te dedico mis versos, mis semis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga, garganta, su nombre es mi madre Y para no hacer tanto alarde Esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga, garganta, su nombre es mi madre Es linda mi amiga, garganta, su nombre es mi madre